Doris Flores Anaya, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Barranca Bermeja, indica los preparativos adelantados para la conmemoración del Día Internacional de la Clase Obrera. Esperamos que este primero de mayo todos los trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales de mujeres participen en este gran evento que es donde nos ponemos en la escena pública para mostrar qué es lo que está pasando realmente con los trabajadores y trabajadoras de este país y en especial en Barranca Bermeja. Existe pues algo cultural que siempre se ha dado en la ciudad y es los zancochos tradicionales y también la participación de los artistas populares en todas sus dimensiones. Este año las organizaciones sociales, sindicales y ciudadanía en general marcharán para exigir soluciones al desempleo y a la situación económica y social que se vive en la ciudad. Durante este año la problemática central que hemos tenido es el desempleo. Definitivamente hubo dos momentos el año pasado que fue el paro del magisterio y el apoyo para el proyecto de modernización de refinería que hoy sigue siendo una de las grandes problemáticas que tenemos a nivel de Barranca Bermeja porque si no se da el proyecto de modernización de refinería van a caer muchos empleos tanto directos como indirectos y el que va a sufrir no solamente es la ciudad sino la gente que habita aquí. Este día es conmemorado en todo el mundo como homenaje a las gestas emprendidas por trabajadores y asociaciones en pro del reconocimiento de los derechos laborales.